Cuando Cargela la selva Ella se comió la cena y yo Tan tonto perdió creí que era santa y buena Ella se comió la cena y yo Enmayado perdió no comió, no comió, no comió, no comió Ha enterrado por la tarde La hija de Juan y Salmón Dos filetes de tenera Dos filetes de tenera La niña su propio padre El cementerio llevó Le enseñó los dos filetes Que en una fosa escondía Pues como en una mano llevaba un cuchillo Y en la otra Un teledad Los amigos le preguntan De donde viene Juan Salmón Y todos le preguntaban De donde viene Juan Salmón Soy enterrado y vengo Soy enterrado y vengo De cena en un panteón Soy enterrado y vengo A tomar mi cafelito Para ser La diversidad La diversidad La diversidad La diversidad La diversidad Y vengo